Buenas gente, yo soy el Pino Sino de Fortnite, el día de hoy estamos en el desafío de abrir cofres en zonas de fortuna Las zonas de fortuna son las zonas que aparecen de color diferente, que aparecen en este caso como de color dorado o amarillo En este caso aquí vamos a irnos a lo que vendría a ser a la zona de plaza pintoresca Así que bueno, vamos a abrir los tres cofres, aquí tendríamos el primero justamente Ahora vamos a irnos al siguiente Y bueno, pues nada, hay que abrir los tres cofres, aquí estamos con el siguiente, vamos a buscarlo Y aquí lo tendríamos, y el último cofre pues lo agarraríamos también Así que bueno, simplemente hay que saber cuáles son las zonas de fortuna Las cuales serían las de colores, las que aparecen de color dorado o color amarillo Así que bueno, espero que les haya gustado, suscribanse para más, y un saludo a todos, y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!